Hoy en Mujer Ejecutiva tenemos a una de las mujeres más influyentes en el área de comunicación y de sustentabilidad. Ya van a ver quién es, un encanto de mujer y felices de tenerla aquí en Mujer Ejecutiva. Y bueno pues les decía con una trayectoria tremenda pero además un ser humano maravilloso, una mujer muy inteligente y muy divertida. Está con nosotros Laura Tamayo y es la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Bayer. ¿Cómo estás querida? Hola, qué encantada y feliz de estar contigo aquí en el día de hoy. Oye pues yo estoy muy feliz porque eres de las mujeres más influyentes, has roto paradigmas, has estado en industrias como la automotriz, super club de Toby que se rompió, que hoy sabemos y tenemos esa fortuna, pero a ti te tocó picar piedra. Sí, a mí me tocó por ejemplo estar siendo parte de la asociación que representa a la manufactura de los camiones y tractocamiones y en toda su creación ha habido una sola mujer sentándose ahí. Entonces estuvo bien interesante porque todos los demás decían bueno pero cómo te trato, cómo me dirijo a ti casi casi. Dices bueno pues normal, por favor, gracias, buenas tardes, buenos días. Sí, porque de otro planeta no soy. De otro planeta no soy, pero en ese momento pareciera que sí. Oye, pero ha sido larga la carrera, no obstante muy, muy satisfactoria. Sin duda y la verdad es que lo más satisfactorio de todo es ver cómo estos sectores, con el tiempo y con el esfuerzo de muchas que estuvimos de inicio, se ha ido rompiendo y los paradigmas se han ido entendiendo que ni mordemos ni hacemos nada más que agregar valor y dar mejores ideas y coadyuvar a que tanto hombres como mujeres sean parte de estos sectores. Y en ese sentido estuve en el automotriz, pero también en el ganadero, en la agricultura, que es otro club de Toby tremendo. Y conforme ha ido pasando el tiempo pues obviamente hemos ido abriendo el camino para que más mujeres estén en esa toma de decisiones y como te digo, generar valor y hacer que estos sectores crezcan, porque eso venimos. Claro. Oye, y hoy Pharma, cuéntame cómo estás en Bayer. Es una empresa muy, muy, muy grande, pero también con grandes planes de sustentabilidad y con mucho apoyo a las mujeres. Fíjate que estoy feliz. Ya voy a cumplir 10 años en Bayer, de lo cual estoy súper orgullosa. Es rápido, pasa el tiempo. Así, así. Y en realidad ha sido un viaje extraordinario, rodeada de gente que apoya la inclusión, rodeada de gente que apoya la diversidad. Y que Bayer siempre en México ha querido poner su granito de arena en aquellos grandes proyectos donde participamos. ¿Le hace la salud o le hace la alimentación? Y por ejemplo, en la salud tenemos proyectos bien interesantes, y te voy a dar un ejemplo rapidísimo, donde participamos en salud femenina. Entonces, nos dimos cuenta que en las lenguas originarias de nuestro país, muchas veces no existen los nombres para el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes generar una educación o cómo puedes hablar de salud para la mujer si no existen los nombres de la anatomía humana? Entonces, junto con el sector salud, y ahí sí mi reconocimiento a las doctoras, a los doctores, a las enfermeras y a todas las personas que están con estas comunidades, nos fuimos de la mano para crear manuales junto con ellas, fue una co-creación, para ponerle nombre al útero, para ponerle nombre a todo lo que es la anatomía, tanto femenina como masculina, y poder hablar en sus lenguas de educación, obviamente sexual, de educación para la mujer, y que ellas tomen esas decisiones, que ellas decidan cuándo quieren ser mamás, cuando se embaracen, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, qué vitamínicos tomar, qué cosas ayudarlas para que tengan un embarazo feliz, y obviamente un bebé sano. Entonces, para mí es un proyecto del cual estoy orgullosísima, sobre todo porque además de la participación de Bayer, como te digo, está el sector salud, pero además todos estos manuales se hicieron co-creando, junto con ellas y ellas decidiendo los nombres que querían ponerle a la anatomía humana, lo cual me parece fantástico. Oye, pero también duro, duro porque estamos hablando de que en usos y costumbres, también es un segmento de la población que parece que vive en otro México. Sin duda, totalmente hay muchos mitos, hay muchas situaciones desafortunadas donde tienes niñas madre, donde tienes jovencitas, adolescentes realmente, que terminan siendo mamás, y no necesariamente tiene que ver con una falta de cultura, pero simplemente tiene que ver con una falta de conocimiento, porque su idioma no se lo permitía. Ahora con estas co-creaciones se da la educación, se da la libertad. Para mí, todo lo que tiene que ver con educación de salud femenina, entre más sepas de tu cuerpo, lo que sucede es que generas libertad, libertad para tomar decisiones. Entonces, al final del día, creo que estamos contribuyendo a eso, a la libertad de todas estas mujeres. Oye, y encantada, porque además creo que es una convicción lo tuyo, siempre por el tema de sustentabilidad y de responsabilidad social, pero hay mucho que hacer, y creo que también hace falta más colaboración de las otras empresas, por supuesto, y de la propia población. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces cuando llegas como empresa, hay como cierta desconfianza, ¿no? Bueno, pues tú, ¿por qué vienes? Tú lo que quieres es la ganancia y tal. Hablar de la ganancia en empresas es como hablar de que una persona respira. O sea, ¿a qué me refiero? Las empresas no viven para las ganancias. Sí son necesarios, porque si no, no existirá la empresa. Como si nosotros no respiramos, pues no podríamos existir, pero realmente no vivimos para respirar. O sea, hay una cosa que se llama propósito. Y en las empresas, en particular en Bayer, tenemos un propósito súper ambicioso y muy grande, que se llama todos con salud y nadie con hambre. Así de grande es. Entonces, cuando llegamos a las comunidades, cuando hablamos de nuestro propósito, cuando platicamos la emoción que como empleadas y empleados nos da este propósito, y es lo que nos levanta cada mañana, se rompen esas barreras y empieza a haber confianza. Y también creo que la otra responsabilidad de las empresas es llegar a las comunidades con respeto. O sea, yo no voy a llegar a una comunidad y decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lo contrario. Yo llego y digo, esto es lo que tengo sobre la mesa. ¿Cómo de esto que tengo sobre la mesa puedo ayudarte a que, en nuestro caso, haya menos hambre y haya más salud? Oye, ¿y cómo continuar con estos planes y cómo hacerlos? Porque son iniciativas internacionales, porque, bueno, es una multinacional Bayer, pero también se van adecuando a cada país, a cada región. Sin duda, y mira, volviendo al tema de mujeres, por ejemplo, nosotros hemos identificado, hay estudios que demuestran que México es uno de los países con mayor índice de embarazos en adolescentes. Eso es distinto de otros países. Entonces, si a mí, obviamente Bayer tiene que ser o acompañar o ver de qué manera ayuda al gobierno mexicano, ayuda al sistema educativo, ayuda a la sociedad a que esta terrible situación desaparezca. Eso es distinto de lo que puede pasar en Perú, en Chile, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos paraguas globales, pero la decisión de cómo colaborar junto con la sociedad del gobierno es prerrogativa de cada país. Ah, pues, eso es interesante, porque así, además, voltean a ver los casos específicos de cada lugar. Exacto. Oye, y en otros temas, platícame cómo ves a la mujer actual. Porque, además, sabemos que te gusta el TikTok y que andas muy famosa y de influencer. No, pero me refiero a que es un acercamiento diferente y ves una perspectiva diferente de cómo estamos las mujeres hoy. Totalmente. Yo lo que, mira, yo estoy muy emocionada. O sea, yo veo unas nuevas generaciones, las chicas de 18, de 20, de 30 años que vienen con todo. Vienen verdaderamente rompiéndola, como se dice, ¿no? O sea, traen tabús, ya no traen tabús que nosotros teníamos anteriormente. Creo que sí, nosotras, la generación un poco más arriba, hemos ido rompiendo estas barreras, efectivamente. Pero ellas han hecho algo todavía más complejo, que es mantenerlas abiertas y aprovechar lo que nosotras en su momento construimos, que a mí me parece fantástico. Pero al mismo tiempo es un territorio nuevo. Entonces veo una generación espectacular, veo una generación súper entrona, sin preguntarse cosas o sin tener las dudas que nosotras teníamos. Pero también veo una generación que está pisando suelo nuevo. Y en ese sentido creo que las que ya tenemos más años en esta tierra y que estamos en ciertas posiciones corporativas o que tenemos cierta presencia en redes sociales, somos corresponsables de acompañarlas en este camino. Tenemos presidenta y esto sin duda hace historia. Y quiero escucharte, ¿qué le pides? Ya estamos todas contentas y seguras de que estamos muy bien, que nos hacía falta. Pero, ¿qué le pides a la presidenta? Yo le pido que lo que ella dice se refleje en los siguientes seis años. ¿Y qué dice ella? No llegué yo sola. Llegamos todas. Cuando yo oigo eso, quiero pensar que va a haber proyectos específicos para el desarrollo de la mujer. Que va a haber proyectos específicos para acabar verdaderamente con el yugo que es la violencia de género. Que va a haber proyectos que coadyuven a entender a nuestro país el dolor que causan y lo terrible que son los feminicidios, por ejemplo. Entonces, yo lo único que pido es lo que ella dice. Que efectivamente estos seis años, como llegamos todas, todas cambiemos estos yugos que desafortunadamente existen en nuestro país en contra de las mujeres. Y desde el punto de vista positivo, también le pido que, como llegamos todas una vez más, nos escuche. Hay muchísimas mujeres de todas las edades que tienen ideas espectaculares para ser un México más igualitario. Y creo que el gran problema que hemos tenido durante muchos años es que no se nos escucha o no se nos esquina, ¿no? Hay pues mujeres hablando de mujeres. No, no. O entre mujeres. Exactamente. No. Los temas de género son temas de todas y todos. Porque si a la mitad, que somos el 52% allá de este país, nos va bien y se nos abre la puerta, le va a ir bien a todo el país. Entonces, creo que serían las cosas que le pediría. En parte de tu labor, sin duda, el cabildeo o el trato con gobierno también es importante. ¿Qué ves hoy y cómo te sientes con este nuevo sexenio? Muy emocionada porque, por ejemplo, era bien raro que tuvieras una secretaria de Estado. Hablar con la secretaria, eso no sucedía. Yo empecé a trabajar con las instancias públicas desde el 97. Imagínate, ya tenemos años. Una experiencia amplia. Mis años. Y esto de entrar a una sala y ver a una secretaria de Estado, a mí en lo personal, me sigue emocionando muchísimo. Porque en mis tiempos eso no pasaba. O sea, tuve la fortuna hace muchísimos años de trabajar con la doctora Carabias. Y era como la rara. O sea, era como que, ¿cómo? Una secretaria de Estado. Y en cambio ahora es lo normal. Entonces, me parece fantástico. Eso creo que nos inspira. Yo incluida. O sea, yo antes no me levantaba pensando en ser secretaria de Estado porque eso era dificilísimo. Claro. Ahora dices, ¿y por qué no? Ya es como que lo normal. Entonces, hay esa parte de la verdad que sí. Sí creo que ha cambiado y ha cambiado de verdad. Yo no sé si habías escuchado el... ¿Te acuerdas de esta serie de los expedientes secretos X? Claro, por supuesto. Y ves que estaba Mulder y Scully. Y lo que hicieron de distinto los productores fue que le dieron a la mujer el empoderamiento de ser la científica. La doctora a la que cuestionaba normalmente como que el esotérico hubiera sido ella. Entonces, rompiendo eso, hacen unas estudiosas de una universidad en Estados Unidos lo que le llaman el efecto Scully. Cuando las chicas ven la serie se inspiran y aumentan la matrícula prácticamente 20% de mujeres que querían estudiar medicina y lo conectaron con la serie. Entonces, yo cuando veo este gobierno y cuando veo esta presidenta pienso lo mismo. Ya luego hablemos del efecto Sheinbaum, donde de repente tienes todas estas chicas estudiando física o todas estas chicas empoderadas diciendo, yo voy a ser secretaria de Estado, yo voy a ser senadora, yo voy a ser presidenta. Entonces, te juro, espero que algunos años podamos decir, ¿te acuerdas? Ajá, esa plática. Esa plática. Ahora ya tenemos hasta el efecto Sheinbaum. Me encanta. Oye, pues ya nos vamos, pero quiero que te dirijas a la gente. Quiero que te dirijas a las mujeres jóvenes y les digas que sí se puede. Totalmente. O sea, en verdad, sí se puede. Yo sé que el camino no es fácil, pero vemos muchísimas mujeres acá afuera que podemos ayudarlas, que podemos empoderarlas, que podemos coadyuvarlas a su camino. La verdad es que el futuro es de ustedes y esperamos muchas cosas de ustedes también. Y es de ellas, por gente como tú, que ha abierto grandes caminos. Muchas gracias. Qué felicidad tenerte acá. Nos vemos muy pronto. Totalmente. Gracias por la invitación. Buenísimo. ¿Qué les dije? Maravillosa, divertida, muy inteligente. Ella es Laura Tamayo, yo soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!